¡Buenos días, amiguitos! Bienvenidos al Vlogmat número 2. Yo por aquí empezando mi día con un juguito verde y por aquí está Papá Oso y Baby Domi. ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¡Hola! Me quiere quitar mi jugo. Amiguitos, hoy Papá Oso se tomó el día porque miren esos pelos, se tienen que ir a cortar y tenemos que ir a gamarra, solo que ayer no hemos podido ir. Así que igual, ¡acompáñennos! Bueno, amiguitos, hoy vamos a tener un día largo, así que tenemos que empezar el día. Aparte de mi juguito verde, obviamente, un rico desayuno, así que voy a preparar un desayuno para Papá Oso, para mí y para Baby Domi, obviamente. Y hoy voy a hacer unos pancakes de arándanos para Baby Domi. Y para nosotros yo creo que también, pero a Papá Oso no le gusta mucho, de repente la voy a desanudar. Así que vamos a hacerlo. Y sí, amiguitos, estoy con el mismo polo de ayer, me quedo rubia con este polo porque es que es así, súper flojo y me está cómodo, así que... Sí. Ya me lavé la cara, pero aún no me arreglo nada, así que... Vamos a preparar el desayuno rico. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estos blancos son los que hizo papá oso. Y estos bonitos, oscuritos, son los que hice yo. Y se acaba de coger todo lo que yo he hecho. Y me he dejado a mí sus pálidos. Está desayunando. Está con su manguito. Su manguito y sus pancakes. Y ahora andan. ¡Pico! 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 Amiguis, acabamos de llegar. ¡Ay! ¡Cansada! Y la agamarra por unas cositas nada más es... Todo el mundo a mí Por acá está Baby Domi Que ya está tomando su agua También llegó de sed No les mostré Pero también almorzamos Por ahí nada más Nos metimos a comer Unos menús Y me olvidé de grabarles Pero bueno Ahí también comió Baby Domi Menos mal que él come de todo Y le invitamos pollito Yukita Él es agua lover Amiguis Agua lover es él Ahora sí Vamos a bañarnos Para poder alistarnos Papá Vamos ahorita a bañar Ya puse el agua Para Baby Domi Y me voy a morder Despacio hijo Y ahorita lo voy a bañar a él Y luego me voy a meter A bañar yo Ay amiguis Es un calor terrible Y amarra lleno de gente Hola amiguis Sorry amiguis 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 les voy a mostrar rapidito Lo que hemos comprado Porque ya es tarde Baby Domi ya está bañado Papá oso también ya está bañado Así falto yo Así que Miren estos bodys Que le compré a Baby Domi De su primera navidad Le compré esta Como a Papá Noel Y no podía faltar La de duendecito Ay Están medias Amiguis Y me salieron A 10 soles por mayor Amiguis Así que acá Fueron 30 soles También Le compramos Su paquetón Cuando yo saqué Acá unas medias Su paquetito De medias También amiguis Porque ya no tenía medias Aparte que ahora quedan Demasiado chiquititas Y por acá también Papá se compró medias Y compramos para Papá O sea también Sus pantalones Que se va a poner hoy Un negro Y un beige Como el conjunto de Baby Domi No les mostré el conjunto Que voy a usar Pero ya Eso se los mostraré allá Y lo van a ver a mis Porque ya Es tarde Y me tengo que ir a bañar Cambiar, maquillar Y arreglar el cabello Así que Ya me van a ver lista Amiguis Ahorita ya nos estamos Yendo por aquí Me di una pequeña arregladita Nos falta por lo que Hay unas pestañitas Que traje Ay menos mal Que el cuñado De Papá Osa No esté en el carro Para poder ir más rápido Porque en verdad Que ya es tarde Fue más de las 5 Y nos han visto A las 6 Así que esperemos llegar Por acá está Baby Domi Mi guapo Mi guapo Mi guapo Mi guapo Mi guapo Está de sueño Ya para la tira Solo que duermo No sé Ya me ambo ya Igual Te invitamos Cuando llegamos Amiguis Me guapo Yendo Me guapo Mi guapo Yendo Mi guapo Yendo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.